El departamento de Nariño afronta la temporada de menos lluvias con presencia de climas cálidos que generan algunas emergencias por incendios de cobertura vegetal y heladas en zonas altas con bajas temperaturas en horas de la madrugada. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió sobre las altas temperaturas en algunos municipios de Nariño y la presencia de heladas en zonas como la Sabana de Túquerres. Las lluvias regresan en el mes de septiembre. Hace una temporada de menos lluvias, estos últimos días ha habido unas heladas en la parte de Cumbal, Huachucal se han presentado heladas en el tema de los cultivos, pero no tenemos emergencias por vías, por el tema de lluvias, deslizamientos ni inundaciones, pero ya el IDEAN nos anunció que en septiembre arranca la segunda temporada de lluvias, inclusive el mismo presidente Petro ya en un consejo que hizo anunció a que nos preparemos. Va a estar influenciado por el fenómeno de Nariño, entonces se espera unas lluvias fuertes para finales de este año y usted sabe que aquí en Nariño el invierno hace muchos daños en el tema de vivienda, en el tema de vías, sobre todo no queremos perder vidas humanas de lañenses por esta segunda temporada de lluvias. Los incendios de cobertura vegetal hacen presencia en algunos municipios del sur del departamento. Este fin de semana también se nos presentó un incendio de cobertura en Imuez y pues esperamos que todavía en septiembre porque en Nariño la temporada de lluvias llega un mes más retrasada que en el resto del país. Aquí arrancamos en octubre y terminamos en enero, cosa que en este mes de agosto y septiembre todavía tenemos que prepararnos para incendios de cobertura vegetal. Las heladas podrían llegar hasta el centro del departamento afectando cultivos de pan coger en municipios como Pasto e Ipiale. Como ahí digamos se despeja todo el cielo, no hay nubes, entonces esos rayos y genera en las partes altas esas heladas que afectan los cultivos, sobre todo pues en el sur del departamento y también aquí alrededor de Pasto. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres adelanta un plan especial de información con los comités locales ante posibles afectaciones que se puedan generar en la segunda temporada de lluvias.